Regresamos con Itati Cantoral, quien expresó su apoyo a su comadre Latrevi, precisamente, luego de que la intérprete y su marido, Armando Gómez, fueron señalados como presuntos delincuentes fiscales. Al grito de levanten la voz y ni una menos, Itati Cantoral se une al llamado contra la violencia de género, dejando clara su postura ante la definición de feminismo. ¡Feminismo es la igualdad entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres! Eso es ser feminista. Y mis padres me educaron así porque yo solo tengo tres hermanos, yo no tengo hermanas mujeres. Y desde que nací, mis papás siempre nos trataron a todos por igual, me hicieron estudiar igual que ellos, trabajar igual que ellos y me educaron igual que ellos. Definiéndose como una mujer de trabajo, cualidad que asegura comparte con su comadre Gloria Trevi, comparte sobre los recientes problemas que la intérprete de pelo suelto ha enfrentado con la Unidad de Inteligencia Financiera en Estados Unidos. La verdad que hay que estar bien con Hacienda porque cualquier errorcito que tenga un contador te metes en un problemón. Entonces, bueno, gracias a aquellas figuras públicas, o sea, muchos podemos poner el hojo así gigante y decir, no, hay que presionar al contador y no hay que soltar. Obviamente se metió en un pequeño problema que están solucionando los abogados que, gracias a Dios, lo van a solucionar. Yo creo que más bien no es que se metiera en un problema, fue aclarado el problema en el que decían que estaba Gloria Trevi. ¿Quién, Gloria? Claro. Es que no ha salido nada, no ha salido nada, hasta donde yo entiendo no se había notificado de algo, ¿no? No, no lo sé, pero este... Y Tati Cantoral le preguntan y ella, súper buena onda, contestan, buena lir. Y Gloria es madrina de su hija. ¿De María? Sí. De María y Tati. Pero, este, en realidad, en realidad, y Tati no sabe, entiendo bien el contexto. Entonces, son temas muy delicados. Es mejor decir, yo apoyo a mi comadre, la adoro, pero no sé cómo ha estado el asunto, porque creo que dio mala información. Sí, seguramente, lamentablemente se maneja cierta información, se publica sin averiguar y luego se generan estos malos entendidos.